Aquí, recordando a un viejo amigo. Él hablaba de un cuento, de un tal patrullero de la Arauca. Hay gente que no quiere creerlo. La otra vez lo comenté y me dijeron que yo estaba mamando gallos. Cuando dije lo del patrullero de ahí de Lorza, yo lo vi. 45 metros de largo conté, a pepa de ojo más o menos. Veníamos una noche de Puerto Infante, en la lancha, con los soldados. ¿Quién ha visto piedra en el Arauca? ¿Tú has visto piedra en el Arauca? Arauca no hay piedras. Y parecía una piedra. Es más, la lancha tocó el lomo del caimán y se dobló. Eso no me lo cree a mí nadie. Pero bueno, ¿qué culpa tengo yo de eso? Yo vi al patrullero por aquí, entre Puerto Infante y el Lorza. Era como la medianoche, más o menos. Hay gente que cree que es una isla. Es un caimán. Es un caimán que tiene una palmera en el lomo. Ya van 365 días desde que salió en busca del patrullero. ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Gracias!